¡Adiós! ¿Adiós? Sí, aquí estaba, ¿eh? ¿Qué ranchito? Aquí hay como 300 mil árboles. Aquí era donde estaba él. ¿Qué es la casa? ¿Qué es la casa? ¡No estás! ¡No estás! ¡No estás! ¡No estás! Una casita de adobe allá en el rancho Cerquita de los barrancos entre árboles están Las paredes desgastadas por el tiempo Las viejas tejas de barro se comienzan a quebrar Como han pasado de rápido los años Ahí me crié con mis hermanos junto con mi papá y mi mamá En el campo yo di mis primeros pasos Con guaraches o descalzos, eso a mí me daba igual El reloj pa' levantarme en las mañanas Era un gallo que cantaba ya casi para aclarar De bebida un vaso de leche bronca Y de almuerzo los beijoles con tortillas de comar La pobreza y la humildad son buena escuela Y son el mejor maestro cuando se quiere aprender Cuando el hambre aprieta tienes que buscarle Y tienes que batallarle o te quedas sin comer Aquel quien la vida lo ha tenido todo Y ha nacido en cuna de oro nunca lo va a comprender Y así suenan los alameños de la sierra pared El sombrero nunca lo ocupe de adorno Y todavía me lo pongo para taparme del sol Tal vez hoy las cosas ya son diferentes Y tal vez cambio a mi suerte pero no olvido quién soy Con los pies siempre bien puestos en la tierra Con la mirada de frente a cada paso te doy Hay un dicho conocido que así reza Cuanto tienes, cuanto pesas, enriqueza y en poder Cuando nada tienes no das importancia Porque según la balanza estás en otro nivel Pero allá anda la ruleta de la vida Tal vez hoy estás arriba pero te puedes caer Con dinero no se compra la paciencia Tampoco la inteligencia y mucho menos la fe Vale oro los consejos de mi padre La bendición de mi madre valen por igual también Agradezco al de arriba estén conmigo Mientras él me dé su abrigo yo siempre los cuidaré Soy el mismo y aquí no ha pasado nada Seguimos en la batalla terminando de aprender Sin talento nunca busques cosas grandes Si lo tienes adelante algún día lo vas a hacer El camino es largo y vamos avanzando Paso a paso caminando pero sin retroceder No se espanten que esto solo es un corrido Espero no haya ofendido con los versos que canten Lo que claro se mira no se pregunta Pero si existe la duda eso ya es de cada quien Lo derecho siempre ha sido lo correcto Nadie en el mundo es perfecto Hoy al menos lo seré Hoy al menos lo seré Eu quieroBUque la cabeza Hoy al menos lo seré Hoy al menos lo seré Conerta Ceno Hoy ya las 10 a 7 mil Cuípo 97